Gracias por su nombre, por su nombre, Eucidio de Espíritu Santo, Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, continuando en esta doctrina de la perfección cristiana en torno a la caridad, bueno, la nueva proposición que les voy a explicar esta tarde, dice así, todos los cristianos, fíjense, todos los cristianos están obligados a aspirar a la perfección cristiana. Realmente esto ya está dicho cuando dijimos que la perfección consiste en el partido del primer mandamiento, y como el primer mandamiento obliga a todos los cristianos, pues ya está. Pero vamos a concretar un poco más las cosas para ver cómo se peca si no se cumple el 20 de mayo. Fíjense bien que decimos todos los cristianos porque efectivamente esto afecta a todos por el mero hecho de estar bautitados. La gracia está exigiendo su crecimiento y su desarrollo, y la gracia y la caridad, aunque son dos cosas distintas, son inseparables. La gracia está en la esencia del alma, la caridad está en la voluntad, pero de tal manera inseparables que donde está la gracia está la caridad, donde está la caridad está la gracia, no se puede separar. Se puede separar la fe y la esperanza, porque una persona puede estar en pecado mortal y sin embargo tener fe, pero una fe muerta, pero la caridad y la gracia absolutamente inseparables, donde está uno está también la otra. Bueno, pues esa exigencia del bautismo la tienen todos los cristianos, por el derecho de estar bautitados. Pero además, y por si algo faltara, está el primer mandamiento de la ley de Dios que se nos exige la perfección cristiana. Porque ya les dije ayer, que si el primer mandamiento estuviera formulado de la siguiente forma, amar al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo, no estaría mandado en la perfección. Más estaría simplemente con estar en el estado de gracia y ya está, porque no se nos manda. Pero cuando se nos dice en el primer mandamiento, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, se nos manda la perfección cristiana. Porque la perfección cristiana consiste en eso, en llamar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Es una consecuencia del primer mandamiento de la ley de Dios. La Sagrada Escritura además tiene otros muchísimos textos, muchísimos textos. Los apóstoles insisten en el mandamiento de su divino Maestro. San Pablo dice que Dios nos ha elegido en Cristo para que fuésemos santos e inmaculados ante Él por la caridad. Que es preciso que nos esforcemos hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios o alvarones perfectos a la medida de la plenitud de Cristo. Ya que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. San Pedro quiere que seamos santos en todo a imitación de Dios que es santo. Ser santos en todo porque escrito está. Ser santos porque santo soy yo. Y el vidente de la Apocalipsis, San Juan en la Apocalipsis, quiere que nadie se considere tan perfecto que no deba serlo más. El justo justifíquese más. Y el santo santifiquen más. Está clarísimo. No solamente por el primer mandamiento, sino por una multitud de textos. En el Antiguo Testamento ya, en el Antiguo Testamento ya, pero se ve todo, ya está. Luego, en la historia de la Iglesia, los santos padres, todos, el Conquitivo Vaticano II tiene unos textos como nunca tan claramente lo había dicho. Y ese llamamiento universal a la santidad, la Iglesia nunca, en los veinte siglos de existencia, nunca lo había dicho de una manera tan clara como en el Conquitivo Vaticano II. El Padre entero se hubiera vuelto de alegría. Porque el que insistió tantísimo en que la santidad era para todos, para todos, para los sagrados también, el Padre entero. El Conquitivo Vaticano II. Y por ejemplo, este texto del Conquitivo Vaticano II. Bueno, es pues completamente claro que todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la querida. Y esta santidad suscita un nivel de vida más humano incluso en la sociedad terrena. En el logro de esta perfección empeñen los fieles todos las fuerzas recibidas según la medida de la relación de Cristo. Conquitivo Vaticano II. Existiendo en eso. Otros textos del Conquitivo Vaticano. Quedan pues invitados y aún obligados todos los fieles cristianos a buscar insistentemente la santidad y la perfección dentro del propio estado. Cada uno suyo. Cada uno dentro del propio estado. Estén todos atentos a encauzar rectamente sus afectos, no sea que el uso de las cosas del mundo y un apego a las riquezas, contrario al espíritu de pobreza evangélica, les impida la prosecución de la caridad perfecta. Acordándose de la advertencia del apóstol, los que usan de este mundo no se detengan en eso, porque los atractivos de este mundo pasan. Y todavía otro censo del Conquitivo Vaticano II. Todos los fieles de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, como son por ejemplo los sacramentos, la iglesia, etc., son llamados por el Señor. Cada uno por su camino a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el Padre del Ideal. Ya lo digo también nuestros señores, ser perfectos como mi Padre del Ideal es perfecto, a menos que nos ponen por modulo el Padre. Santidad infinita. No podremos llegar nunca a eso. Pero sí, ese es el gran modelo. Todos los cristianos de mí. Bueno, si para los cristianos cualquiera, por el mérito del bautismo, tiene esta obligación sacratísima, calculo ustedes para el sacerdote, en virtud del consejo de la salvación sacerdotal, que tiene que ser otro Cristo, tiene que ser otro Cristo, la sal de la tierra y la luz del mundo. Y para el religioso o la religiosa, que por una vocación especialísima, se ha comprometido a la guarda perfecta, a los consejos evangélicos, para mayor incremento de la calidad. Los consejos son secundarios, ¿eh? Pero hay que cumplirlo de tal manera que precisamente porque se ha comprometido en virtud de un Estado y una profesión religiosa, para ella esos consejos se convierten en pretentos, porque tiene obligación de cumplirlos. Para ella ya no es un consejo. Es un consejo para el seglar que no tiene obligación de meterse a la iglesia. Pero para el que ya se ha metido en la vida religiosa, para él ya no es un consejo. Precisamente porque los ha temptado voluntariamente por una profesión, se convierten en pretentos. Tienen que cumplir también los consejos, que para él son los consejos. Pero siempre serán consejos, ¿eh? Siempre serán por debajo de la caridad. Y siempre serán para reportar la caridad. Tienen por objeto reforzar la caridad. Además ya saben ustedes que la única virtud que tiene finalidad final, malgar la redundancia, es la caridad. La única que está orientada a Dios como fin último, la caridad. La única que está orientada al premio esencial de la gloria, al incremento de la visión matrícula, es la caridad. Ni la pena y la esperanza en las otras virtudes. La única que tiene relación al grado de intensidad de visión matrícula, es la caridad. La reina de todas las virtudes con una diferencia enorme, 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 sobre todo en las mismas. Pero claro, eso parece que nos plantea enseguida otro problema muy importante. Si estamos obligados, si estamos obligados a aspirar a la perfección cristiana, luego parece que estamos obligados a hacer lo posible para ir practicando en cada caso el mayor bien posible. O sea, la práctica de lo más perfecto. ¿Estamos obligados a hacer lo más perfecto en cada momento de nuestra vida? Porque si estamos obligados a atender a la cumbre de la santidad por la perfección de la caridad, estamos obligados a hacer lo más perfecto. No nos podemos conformar con lo menos perfecto. Tiene que ser lo más perfecto. Mira, aquí hay que hacer unas cuantas advertencias muy bonitas y muy interesantes, muy prácticas y muy conservadoras, porque algunas se podrían incluso casi desesperar. Si les explican esto mal explicado, les podrían desesperar. Por de pronto, adelanto ya, adelanto ya, que no se nos ocurra nunca en la vida hacer voto de hacer lo más perfecto. Que no se nos ocurra. Es una gran locura y una gran imprudencia. Lo hizo Santa Teresa y le besó. Le pesó. Tanto le pesó que el padre Bañez, uno de sus más grandes confesores, el padre Domingo Bañez, le rebajó ese voto que había hecho de hacer siempre lo más perfecto a dos o tres puntitos, nada más, dos o tres puntitos concretos, porque se ahogaba. Santa Teresa se ahogaba, a cada momento decía, podría hacer algo más perfecto. No puede ser eso. No lo hagan nunca en la vida. Y si hay algún confesor, me atrevo a decir eso, yo no sé nada en absoluto, hablo en pura teoría, no sé, créanme que no lo estoy disimulando, lo estoy disimulando, no sé nada de nada, pero si algún confesor o algún director de ese pedido, alguno de ustedes, les hubiera aconsejado o por lo menos permitido hacer el voto de lo más perfecto, díganle a mi parte que es lo incoherente. Díganle a mi parte. Yo digo que estoy hablando en teoría, yo no sé absolutamente nada. Y no estoy disimulando para que disimula. Pero es que hay gente imprudente, sí, 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 lo más perfecto. A Santa Teresa le besó, cualquiera de nosotros que somos mequetreces delante de Santa Teresa, vamos a hacer esta idea. Tiendan, tiendan a lo más perfecto, tiendan con toda el alma a lo más perfecto, traten de hacer lo más perfecto, tiendan con todo el más, pero sin voto, conserven la libertad de espíritu, respíen, que puedan respirar, que no se ahoguen. Tiendan a lo más perfecto, tienen que tender a lo más perfecto. No tenderían a la perfección si no tendrían a lo más perfecto, porque la perfección se alcanza por los datos más intensos, ya lo hemos dicho muchas veces. De manera que la tendencia a lo más perfecto, claro que sí, que la tienen que mantener y tienen que insistir en ella, tendencia, pero sin voto, para no ahogarse, para poder respirar. ¿Qué pasaría si una persona, pudiendo hacer una cosa mejor, en este momento concreto, hace una cosa buena, pero menos buena que la otra? ¿Peca o no peca? ¿En qué clase hay que peca? ¿Qué pasa aquí? Aquí hay muchas cosas que decir. Imagínense una persona, vamos a poner un caso, podríamos poner 5.000 casos, pero vamos a poner un caso. Una persona está, por ejemplo, haciendo oración y está cómodamente sentada, que no tiene por qué no estar, porque no es ningún pecado estar sentado y hacer oración. pero de pronto, de pronto, instintivamente, sería mejor que pusiera las rodillas y hasta con unos brazos en cruz, estando sola, por ejemplo, porque no me hagan nunca payasadas, cosas espectaculares, delante de las demás no las hagan nunca, pero están completamente solas, por ejemplo, pues de rodillas y en cruz, parece que sería mejor, porque regalo y oración, dice Santa Teresa, lo acabo de leer en Santa Teresa, regalo y oración no se compadren, la mortificación añadida a la oración la completa de una manera maravillosa, regalo y oración, o sea, comodidad y oración no se compadren, para que no caba la merduda, que es mejor hacer oración de rodillas y los brazos extendidos que hacerlas sentadas, pero si por lo que sea no se pone de rodillas ni extiende los brazos, sino que continúa sentada, peca, no se compadren, hay que deciros, aquí vamos a hacer unas cuantas perdiciones para que vean lo que pasa ahí, si en ese momento concreto se le presenta una cosa mejor y por negligencia, fíjense bien, por negligencia, por pereta, por comodidad, porque no me da la gana, no se pone de rodillas ni extiende los brazos, por lo menos comete un pecado venial de negligencia, de pereta, de falta de caridad para consigo mismo, porque dejar de hacer una cosa mejor que la beneficiaría a ella es una falta de caridad para consigo mismo, hace una falta de caridad para consigo mismo y la negligencia, la pereta, la falta de caridad para consigo mismo es pecado venial. Pecado mortal jamás, porque está haciendo una cosa buena, está haciendo una cosa buena, lo que pasa es que dejar de hacer otra que es mejor, por consiguiente, pecado mortal de ninguna manera, no pierde la gracia, pero el pecado venial, claro, que dentro del pecado venial hay muchísimas categorías, hay pecaditos venialitos muy pequeñitos, otros más grandes, otros mayores, dentro de la categoría de venial hay muchos, y eso quizás sea, y da el mínimo, pero pecado venial de negligencia, fíjese bien, no por el hecho de que ha resistido a la, porque no ha hecho el acto mejor, sino porque ha habido una resistencia por negligencia, por pereza, por falta de caridad, y dándose cuenta, porque sin darse cuenta no puede ser ni pecado venial jamás, lo que hagamos sin darnos cuenta ni pecado venial jamás, hace falta advertencia perfecta, consentimiento perfecto, aún para pecado venial, la diferencia entre venial y morfales es que el pecado venial tiene materia grave, y el pecado venial tiene materia leve, pero la advertencia y el consentimiento son necesarios para los dos, sino no hay pecado, ni venial siquiera, pero si dándose perfecta cuenta estoy haciendo una diligencia, hombre, no me he esfuerzo nada, no, hace un pecado venial, pequeñito, pero pecado venial, entonces, otros dicen que no hay ahí pecado venial, sino interfección, vamos a ver el concepto de interfección que esto tiene muchísima importancia, tiene mucha importancia esto, se pueden distinguir tres cosas, pecado mortal, pecado venial e imperfección, pecado mortal es aquel que va directamente y directamente contra la caridad en materia grave y es pecado mortal, se pierde la gracia, se queda uno a cero, aunque hubiera sido un santo que tuviera ya la gracia en cien grados de caridad, baja a cero instantáneamente por el pecado mortal, lo que es todo, la catástrofe de las catástrofes, qué importa la muerte, qué importa la enfermedad, qué importa, la única cosa importante, terriblemente importante que hay en este mundo es el pecado mortal, la gran catástrofe de la única, una guerra mundial, una bomba atómica, pero esto son bobadas, qué importante eso, ante un pecado mortal, catástrofe terrible, es así, bueno, pecado venial, ¿qué es? Pecado venial es aquello que no va directamente contra la caridad en materia grave, sino solamente en materia leve, ahora nos hacemos un daño muy grande, porque en ese momento que estamos cometiendo un pecado venial, es una parada en la vida espiritual, una parada en seco y no solamente en seco, sino que de alguna manera estamos haciendo un rodeo y desde luego eso ya tendrá un castigo más o menos grave según el grado del pecado venial, que dentro del pecado venial hay muchos grados, como os acabo de decir, pero el pecado venial ya es una cara, miren ustedes, es peor el pecado venial que una guerra mundial, el venial, el venial, que una guerra mundial, es que en la guerra mundial se cometen muchísimos pecados, sí, pero considerando como catástrofe humana, no se puede comparar con un pecado venial, el pecado venial es peor, algo terrible, pero claro, no se puede comparar con el mortal, porque este no nos quita la gracia, y si nuestro termómetro estaba marcando 100 grados, por muchos pecados veniales que comentamos, ya lo dije ayer, nunca bajará 99, nunca, puede bajar a cero por el pecado mortal, pero a 99 por el pecado venial, jamás, lo que ya tenemos adquirido, adquirido queda, esa es para siempre, se queda apuntado en el libro de San Pedro, y eso no se borra nunca, no baja nunca, nunca, y la imperfección, ¿qué es la imperfección? La imperfección es distinta del pecado mortal de Asderedo, y del pecado venial también, ¿por qué? Porque la imperfección es un acto bueno, pero menos bueno de lo que podría ser, pero está en la línea del bien, no en la línea del mal, rezar por ejemplo con un fervor como de 10, en vez de rezar con un fervor como de 15, es la imperfección con relación a estos 15, pero es un acto bueno, pues no me había ganado de 15, que rezando con 10 grados, esa pecado de negadad, está haciendo una cosa buena, pero menos buena de lo que podría ser y por eso es imperfecta, la imperfección está en la línea del bien, es un acto bueno, es un acto meditorio, es un acto que tendrá recompensa, la imperfección tendrá recompensa, pero completamente secundaria y aquí en tal jamás, en orden a la visión inviativa, jamás, jamás, porque es un acto flojo, es un acto remiso, por consiguiente, como está en la línea del bien, porque es una cosa buena, tendrá su recompensa, pero calderilla, calderilla completamente, jamás tendrá ni plata ni oro, jamás, calderilla, la imperfección es una cosa buena, fíjense bien, casi siempre suele decir lo contrario, no es mala, es buena, pero menos buena de lo que podría ser y por consiguiente, por eso es imperfecta, porque es menos buena que lo podría ser, por eso es un paráfito que aquí está con una claridad enorme y hasta con ejemplos y todo para que vean claramente esta doctrina que es muy importante y todavía sacaría alguna consecuencia más, en teoría, porque hay que no admiten la imperfección, hay teólogos que no admiten la imperfección, son pecados veniales, todo lo que se hace menos bueno de lo que se podría hacer en este caso y que no, es un pecado venial, no admiten la imperfección, me parece que están equivocados, un buen sector de la escuela atomista, a la mejor, el padre Garregul Garancho, por ejemplo, el padre Filipón, yo soy un pobre hombre al lado suyo, pero yo también, estamos completamente convencidos de que la imperfección es distinta del pecado venial, son dos cosas distintas, pero algunos dicen que no, ni toda imperfección es pecado venial, más o menos pequeñito, pero pecado venial, digo yo, en teoría, nos parece, no sé si no se ha implorado, soy yo, en teoría nos parece que no se puede negar cierta diferencia entre el pecado venial y la imperfección aún positiva, si poseyendo, por ejemplo, el hábito de la caridad, el hábito de la caridad, con una intensidad de treinta grados, hacemos un acto de sólo veinte grados de intensidad, hemos obrado revisamente, y hemos cometido por lo mismo una imperfección, pero no es lícito decir que hemos cometido un pecado venial. El pecado venial es malo, está en la línea del mal, y el acto por nosotros realizado es bueno, está en la línea del bien, siquiera lo sea, menos de lo que hubiera podido ser. Ni vale decir que estamos obligados a practicar lo que y que nunca aparece ante nosotros como más perfecto, y que por consiguiente, dejándolo de hacer, o practicando lo menos perfecto sin motivo razonable, deja de ser bueno para nosotros. No. En este caso, junto con la imperfección procedente del acto menos perfecto, podrá haber un pecado venial de imprudencia, de pereza, de falta de caridad para consigo mismo, lo que les decía de momento. Pero el acto bueno e imperfeito no deja de ser bueno aunque sea imperfecto. Cuando rezamos el rosario u otra oración voluntaria, estamos realizando una buena acción, aunque acaso vaya acompañada de pecados veniales procedentes de distracciones voluntarias. Porque si son involuntarias no hay que tener pecados veniales. Es fraqueta humana, no podemos hablar. La fraqueta humana no es pecado. Es fraqueta humana. Pero si es una distracción voluntaria, es una irreverencia, estamos cometiendo un pecado venial. Pero por eso el rosario queda de tal manera que es una cosa mala que va a ser mala. Es una cosa buena pero que se ha contado y una cosita imperfecta que se ha... O sea, pero sigue siendo un rosario bueno. De lo contrario, habría que decir que el pecado venial sobreveniente corrompe totalmente la obra buena haciendo la mala. En cuyo caso sería mejor no rezar, ya que se trata de adoraciones voluntarias, que rezar imperfectamente. Lo cual parece absurdo. más vale rezar aunque sea imperfectamente que no rezar. Claro. Porque rezando imperfectamente se hace una cosa buena pero menos buena. Pero es buena. No rezar no se hace nada. Mucho peor. Está clarísimo. Yo no sé cómo no admiten la imperfección. Pues hay teólogos y deotomías también, ¿eh? No admiten la imperfección. Dicen que son pecados veniales. Uf, hay más que hablar. Son pecados veniales. Yo creo que hay imperfecciones que no son pecados veniales. No hay que confundir lo que es menos bueno en sí con lo que es malo en sí. Ni tampoco lo que es menos bueno para nosotros con lo que es malo para nosotros. El bien menor no es un mal como el mal menor no es un bien. No se deben confundir el bien y el mal ni tampoco los preceptos y consejos. Claro. A mí me parece evidentísimo. Clarísimo. Sin embargo, de todo esto en la práctica cuidado no se autoritan las imperfecciones ni mucho menos. Lo que pasa es que hay que distinguir y hay que apreciar las cosas y no se ha desagradado ni por falta de más ni por falta de menos. Hay que ver las cosas como son. Sin embargo, en todo esto en la práctica será muy difícil muy difícil decir dónde termina la menor generosidad y dónde empieza la negligencia y la pereza y por consiguiente el pecado de Dios. En la mayoría de los casos habrá de hecho verdadera negligencia verdadera imprudencia verdadera pereza y verdadera falta de caridad para consigo mismo y cuando se siente verdadero pecado en la mayoría de los casos. Claro, este pecado venial adyacente no comprometerá la bondad aunque menor del acto bueno e imperfeito pero es algo que se le añade inseparablemente y por lo mismo hay obligación de evitarlo. Pero si desatendiendo esta obligación practicamos no obstante la obra buena e imperfeita esta obra no dejará de ser buena en cuanto tal. siquiera sea menos buena de lo que pudiera ser y vaya acompañada de ciertos pecados veniales que proceden no de la misma obra esto sería contradictorio sino de las malas disposiciones del sujeto. Hay obligación de evitar la imperfección por estos pecados adjuntos pero no por la imperfección misma que el suyo no es mal sino un bien aunque menor. ¿Han entendido? Porque si no yo no lo estoy explicando está clarísimo ahora. Pero resumen y recogiendo ahora la conclusión que se desprende de todo cuanto acabamos de decir en estas dos últimas cuestiones nos parece que lo más perfecto y que no para nosotros nos obliga tan solo bajo imperfección pero no bajo pecado venial. Aunque de suyo esa imperfección vaya o pueda ir acompañada de algunos pecados veniales procedentes de las malas disposiciones del sujeto y hay obligación de evitarla por esos otros pecados pero no por sí misma ya que en definitiva la imperfección no es un mal sino un bien aunque menor. De esta manera nos parece que pueden armonizarse las dos sentencias recogiendo lo que cada una tiene de verdadera y rechazando sus extremismos y exageraciones. Las dos sentencias son las que admiten la imperfección como distinta del pecado venial y las que no admiten imperfección como distinta del pecado venial sino que son todos pecados veniales. Nadie está autorizado para cometer imperfecciones hay que evitarlas de todo otro lado pero no porque la imperfección sea un mal que en teoría no lo es sino porque casi siempre va acompañada de otros males pecados veniales de adjuntos que es obligatorio de evitar. Esto está muy claro. Quiero insistir en dos o tres cositas muy importantes. Primera no se nos ocurra nunca pero nunca hacer voto de lo más perfecto. Jamás. Tiendan a lo más perfecto. Tiendan a evitar las imperfecciones. Si se presenta un caso concreto en el que ustedes ven claramente por inspiración del Espíritu Santo pero está inspirando continuamente. En este momento esto que estoy haciendo está bien pero podría hacer esto otro que sería mejor. Hagan eso otro que es mejor. Cuando lo vean claramente hagan eso otro que es mejor. Enseguida si ven que todo un conjunto de circunstancias se lo permite que no hay inconveniente ninguno que pueden hacerlo de lo más perfecto siempre. Siempre rechacen las imperfecciones eso sí pero sin voto para que puedan respirar tranquilos para que no tengan el agogio de Santa Teresa que tuvo que pedir dispensa y lo dice el avión Santa Teresa y segundo tengan en cuenta que las imperfecciones tienen muchísima importancia para desparalizar nuestra vida espiritual son las imperfecciones las que paralizan porque como he dicho insistiré cien veces la única virtud que tiene orientación a la visión beatífica es la caridad y el acto más intenso de la caridad para que el termómetro del grado de visión beatífica suba a un grado tenemos que hacer un acto más intenso si hacemos 50.000 actos menos intensos cada uno de esos 50.000 actos tendrá recompensa de la calderilla para que suba un termómetro en orden a la visión beatífica el acto más intenso por consiguiente el acto contrario a la imperfección porque la imperfección se podría definir así imperfección es lo contrario del acto más intenso que es la imperfección es la imperfección lo contrario del acto más intenso es la imperfección y como si en el acto más intenso no se hubiera jamás el termómetro no era nada más ya no es el daño tan terrible que nos puede hacer la imperfección la imperfección es la que está paralizando nuestra vida si muchísimas veces no cometemos mis pecados peniales se ante interés en algún momento que casi no se la podía absolver porque no se acusa nada más que de imperfecciones y la imperfección el que crea como yo que no es pecado no se puede absolver si una persona me dice nada más he amado a Dios menos de lo que debía amarle no la puedo absolver porque para mí es un imperfección es un imperfección y piensan las niñas al día por consiguiente hay que tener cuidado que lo que paraliza nuestra vida espiritual son las imperfecciones las imperfecciones porque nos impiden el acto más perfecto y como ya digo todo el día y toda la noche no podemos estar en el acto más perfecto porque eso no es posible porque eso solamente será posible en el cielo el primer mandamiento solo lo cumpliremos bien en el cielo ya lo he dicho muchas veces también en este mundo no es posible pues al menos hijas mías ensayemos 5 minutos al día como ya les he dicho que tiene una importancia tremenda esto 5 minutos de santidad 5 minutos de intensidad no apretando los puños que ya les he dicho en que consiste la intensidad afinando afinando los motivos señor Portístolo ya no me interesa la santificación por vivirlo si no me interesa no me interesa el grado de gloria que hay que tener en el cielo luego me interesa lo que tengo una sed insatiable es de glorificarte con toda mi alma esto es un acto intensísimo y esto se puede hacer sin apretar los puños los actos que yo les dicto en esa oración de experimentos son todos intensísimos ahí 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 intensísimos sin apretar los puños todo el día no es posible pero algún ratito si empecemos por 5 minutos que si efectivamente nos vamos santificando ya llegará un momento que tendrán que ser 10 que serán 15 que serán 5 horas y por favor un cuartito de hora más como dejo San Francisco de Borja un cuartito de hora más y no le costaba nada pero al menos al menos 5 minutos al día que si no tenemos ni esos 5 minutos al día estamos todo el día en plena calderilla en plena calderilla todo el día hombre al menos 5 minutos de plata y de oro de oro, de oro, de oro de plata tampoco de oro 5 minutos de oro al día por favor de Dios es lo importante ya ven ustedes cubro las imperfecciones que no son pecados no os pueden paralizar la vida espiritual San Juan de la Cruz y termino mañana ya empezaremos otra cosa muy bonita San Juan de la Cruz dice a mí que más me da que un pajarito o un ave dice un ave esté atada a una maroma muy fuerte que a un delgado cabello si no lo rompe no volará si no lo rompe no volará y a veces por un apego a una cosita insignificante por una imperfección que no queremos acabar de romper una imperfección que ni siquiera es pecado venial que ni siquiera es pecado venial pero no queremos romper paralizada la vida espiritual el termómetro parado calderilla montones de calderillas eso sí pero nada más el termómetro parado es importantísimo seguiremos mañana en cosas muy importantes ya nos vamos acercando pronto a la música verán no sé si también que son cosas que apenas les he hablado pero les interesan a mucho si el señor bendice y estas conferencitas o estas charlitas como quieran hacer darles pueden ser muy útiles para los niños si después las oyen varias veces ya porque después se olvidan y al cabo del quince día no me acuerdo de nada de cuando en cuando pongan otra vez las casetas y otros años también y después hacer mucho bien yo sé que las de curaçado las de tuado y demás las ponen de cuando en cuando y vuelven a vivir estas cosas así muy gracias por el universo que vive en el reino en el século en el século